En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me he puesto un traje de salvación y me he envuelto con un bando de justicia, como novia que se adorna con sus joyas. Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Un día de alegría, de fiesta, de gozo. Un fiestón. Y es que es así. Estamos contentos, desbordamos de gozo, tanto el Señor como todos los cristianos. ¿Y por qué? Porque tal día como hoy, un 8 de diciembre de 1854, pues allí en la Basílica de San Pedro, el beato Pío IX, después de misa, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y empezaron a cantar el Tedeum para hacer donación de gracias, al señal de un cañón disparado desde el Castel Sant'Angelo, que está allí en Roma, al lado, cerca del Vaticano. Durante toda una hora, todas las campanas de las iglesias de Roma repicaron juntas para celebrar este día. Que como Monseñor Campana, la verdad, valga, qué curioso el hombre, decía, será recordado hasta el final de los tiempos como uno de los días más gloriosos de la historia. Es decir, que se vino bastante arriba. Pero además sucedió algo que nadie había previsto. Los cañones, las campanas, la alegría, desde luego. Porque durante la misa, durante la solemne proclamación del dogma, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes y atravesó las vidrieras para iluminar el rostro del papa que estaba cubierto de lágrimas. Todos vieron esa luz, pero nadie pudo explicar cómo la luz del sol pudo llegar hasta el lugar donde estaba el pontífice. Y es que el Santo Padre interpretó este rayo de sol como una confirmación celestial del dogma. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien nos trata el Señor! Y qué contentos hoy estamos por ser esta fiesta de la Virgen. Que por cierto, ¿sabes qué? Cuatro dogmas. Uno es el de la Virgen, que es Madre de Dios. El segundo, el de la virginidad perpetua, que la Virgen fue Virgen antes, durante y después del parto. El tercer dogma de la Virgen es que está en el cielo, en cuerpo y alma, junto al Señor. Y el cuarto, el que hoy celebramos, el de la Inmaculada Concepción. Que la Virgen al nacer, pues no tuvo, bueno, fue concebida sin pecado original. Y hay gente que se pregunta, oye, ¿y por qué hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada y no otro día? Hay gente que no lo sabe. Pero es que, ¿no? ¿Por qué hoy? Pues es, a lo mejor has conocido y te suena lo que es el milagro de Empel. Un milagro que sucedió en 1585, en la época de Felipe II, durante la Guerra de los 80 en los Países Bajos, conocida en España como la Guerra de Flandes. ¿Y qué sucedió? Pues que había el tercio viejo de Zamora, que había 5.000 hombres, que estaban comandando, comandado por el maestro de campo Francisco Arias de Bobadilla, en la isla de Montmel, que estaba entre los ríos de Mosa y Wall. Y estaban en inferioridad numérica. Los pobres estaban ahí, pues con escasez de víveres, frente a las topas del almirante Holac. Entonces, fueron rodeados en el monte de Empel, que estaba rodeado por los dos ríos. Y allí, pues, cavaron trincheras para prepararse para la batalla, para pasar la noche. Y mientras estaban cavando esas trincheras, encontraron una tabla flamenca de la Inmaculada Concepción. Y fue como una corazonada. Colocaron a la Virgen en un improvisado altar. Y el maestro Bobadilla, que tenía mucha piedad a la Virgen, pidió a sus soldados que rezaran a la Virgen Inmaculada para tener la victoria. Y así sucedió que durante la noche hubo el siguiente milagro. Ellos estaban atrapados entre los dos ríos y no podían salir. Pero llegó un viento gélido, que congeló las aguas. De tal manera que los tercios españoles se dieron cuenta de esto. Claro, estaban los pueblos ahí muertos de frío pensando qué hacer, ¿no? Pero la Virgen les guiñó el ojo y les ayudó. Y pudieron atravesar al pie los ríos, ¿no? Con los que estaban parecían ahí como atrapados. Pues con el río, al estar congelado, pudieron salir. Y entonces atacaron al adversario y le pillaron por sorpresa. Porque claro, no se imaginaban que ellos que le estarían rodeados a sus enemigos, pues era su enemigo el que le iba a atacar a ellos. Y tuvieron una victoria tan contundente que el propio almirante Holac llegó a decir tal parece que Dios es español al obrar, para mí, tan grande milagro. Pues desde entonces, aquel mismo día, la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles en Flandes e Italia. Y también desde entonces es considerada la patrona de España y también del ejército de tierra. Se celebró por primera vez en España, en el año 1644. Pero ya hemos dicho que fue declarado como día festivo y dogma el 8 de diciembre de 1854. Por eso esto es un día especial. Es un día de acción de gracias. Un día para celebrar. Un día para tener detalles con la Virgen. Para decirle a nuestra madre, María guapa, buena, cuídanos, ayúdanos. Ayúdanos en nuestras batallas, al igual que ayudaste a los tercios españoles en sus batallas. Pues ayúdanos en las nuestras. Pues eso le pedimos hoy en la fiesta de la Virgen. Pues que nos acompañe en nuestras batallas del día a día. Que sea siempre nuestra aliada. Pues te dejo con este buen propuesto. A ver cómo tú cuides a la Virgen. Y cómo hoy lo celebras. Pues tanto en la misa como en la mesa. Que así sea. Madre Virgen Inmaculada, roga por nosotros. Adiós. 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 Adiós.